Música Muy buenas noches, nos encontramos en la Casa de Cultura sobre el problema de la directiva del Club Deportivo Atlas Vamos a entrevistar a Don Reyes a ver en que quedaron hoy en la directiva Buenas noches, misanaleo.com, aquí la directiva está formada por 11 miembros de la directiva, muy buenos elementos quedamos Y nuevamente me religiaron a mí en el 98 que anduve en el Atlas y nuevamente me religiaron como presidente Y quedamos buenas, buena directiva la que quedó y hemos pensado trabajar por el deporte de San Alejo Porque ahorita como ven ustedes no hay como se llama fútbol en San Alejo, pues ahorita no hay nada de eso Entonces nosotros queremos levantar el fútbol en San Alejo Y echarle adelante pues ahorita a la cancha, vamos a ver si por manera vemos los arreglos de la cancha Necesarios para ver si metemos el equipo en primera división ¿Algunos nombres de los que quedaron en la directiva? Quedó de vicepresidente quedó el doctor Jiménez De síndico quedó Juan Carlos Amaya Que son buenos miembros Quedó Walter Romano Quedó Oscar Hernández, conocido como Oscar Papa Quedó también Mario Moreno, conocido como Mario Cuestero Quedó Chilito Herrera, conocido como Petoy Gordo También Carlos Rosales, conocido como el Black Jefferson Bueno, el Colombiano El doctor Enrique Y el secretario Y esta es la directiva que actualmente va a trabajar en el 2014 Para las mejoras de la cancha, a ver que podemos hacer Y vemos que hay buenos elementos para trabajar por la cancha ¿Algún mensaje que le quiera mandar al pueblo para que les apoye en su nueva gestión? Si nosotros queremos decirle a la gente que confíe en nosotros Porque nosotros queremos trabajar por la cancha O sea que se han dado, años anteriores se han dado unas alomanías ahí Y nosotros no queremos ser de esas Que lo anden señalando pues con el dinero que llega a la cancha Y trabajar pues por bienestar de la cancha Y ustedes se van a dar cuenta Si ustedes lo colaboran se van a dar cuenta De lo que vamos a hacer por la cancha Bueno Don René, muchas gracias por la entrevista Ya escucharon amigos de mesagalejo.com La directiva ya está del Atlas Presidente Don René Reyes Y vicepresidente Doctor Jiménez Que ahorita vamos a entrevistar A ver, ¿les costó bastante armar nuevamente la directiva? No, pues gracias a Dios La población respondió Tuvimos presencia de más de casi 45 personas Personas que están realmente interesadas en el desarrollo del doctor de Sagalejo Y junto con Neco vamos a trabajar de la mano Para poder sacar adelante el deporte Y al Atlas Un mensaje que le quieran mandar a los amigos de mesagalejo.com Pues pedirles pues que No se olviden de Sagalejo No se olviden del Atlas Les pedimos que nos ayuden Que nos colaboren Necesitamos económicamente Algunos fondos Vamos a hacer actividades Lo vamos a hacer el equipo Vamos a hacer de que se vuelvan a sentir orgullosos 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 La última pregunta doctor ¿Queda los satisfechos con la nueva directiva? Pues es una directiva con elementos Con muchas cualidades ¿Verdad? Yo creo que vamos a hacer Una buena gestión por mi Dios Bueno doctor, muchas gracias Buenas noches por la entrevista Informo para todos ustedes Periodista Reynaldo Castro Misagalejo